la subasta registró 22 mil 325 dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins bienvenidos al canal de información numismática después de varios días de estar inactivo en el canal ya que he estado muy ocupado les pido disculpas por los no responder los comentarios pero ya vamos a comenzar nuevamente tanto como los vídeos en vivo respondiendo los comentarios así que muchas gracias amigos a los que preguntan en el correo electrónico y pues esta hermosa moneda que estamos observando tiene un diámetro de 31 milímetros y un peso de 12.5 gramos esta moneda de 1964 contiene 90 por ciento de plata en el año 1964 con la letra de se acuñaron 156 millones 205 mil 446 monedas esta pieza en el anverso nos presenta el busto de kennedy la leyenda liberty en dios confiamos y la fecha en que fue acuñada muy bien amigos vamos a darle vuelta para observar el reverso de esta bonita moneda que como ven tiene un brillo natural espectacular muy hermosa en el reverso de la moneda observamos eeuu de américa medio dólar una hermosa águila con las alas abiertas y podemos observar la letra de de la casa de moneda de denver en este punto es una pieza muy bonita esta moneda amigos suscriptores en el año 2016 se subastó una de este año en condiciones como esta sin circular certificada en el grado ms 68 y la subasta se vendió por 22 mil 325 dólares de hecho si tú tienes una moneda como esta en condiciones sin circular muy brillosa si la certificas y alcanza el grado ms 67 plus tiene un valor de 2 mil 500 dólares pero si encuentras una moneda como esta sin circular las certificas y alcanza el grado de ms 68 tiene un valor de 26 mil 500 dólares una persona ha certificado la moneda y le pegó al grado ms 68 estas monedas en grados más bajos también alcanzan algo de valor ya que pues por ejemplo en el grado ya ms 67 tienen un valor de 550 dólares y en el 66 plus 350 así que amigos los invito a suscribirse a mi canal seguir observando los vídeos y atentos porque seguiremos subiendo más vídeos de información numismática así como continuaremos con los en vivos y también de vez en cuando regalando premios gracias a todos mis amigos seguidores y nos vemos hasta la próxima saludos amigos